Tres increíbles historias del Padre Pío. A lo largo de la vida de San Pío de Pietrelchina, muchas personas que tuvieron contacto con él han dejado testimonio de los fantásticos sucesos que vivieron tras conocerlo. Asimismo, el santo dejó también en cartas algunas anécdotas. Cuida por donde caminas. Un hombre fue hacia Giovanni Rotondo para conocer al Padre Pío, pero era tal la cantidad de gente que había que tuvo que volverse sin ni siquiera poder verlo. Mientras se alejaba del convento, sintió el maravilloso perfume que emanaban los estigmas del Padre y se sintió reconfortado. Unos meses después, mientras caminaba por una zona montañosa, sintió nuevamente el mismo perfume. Se paró y quedó extasiado por unos momentos inhalando el exquisito olor. Cuando volvió en sí, se dio cuenta que estaba al borde de un precipicio y que si no hubiera sido por el perfume del Padre, hubiera seguido caminando. Decidió ir inmediatamente a San Giovanni Rotondo a agradecer al Padre Pío. Cuando llegó al convento, el Padre Pío, el cual jamás lo había visto, le gritó sonriendo, Hijo mío, cuida por donde caminas. Debajo del colchón Una señora sufría de tan terribles jaquecas que decidió poner una foto del Padre Pío debajo de su almohada, con la esperanza de que el dolor desapareciera. Después de varias semanas, el dolor de cabeza persistía y entonces su temperamento la hizo exclamar, Pues mira Padre Pío, como no has querido quitarme la jaqueca, te pondré debajo del colchón como castigo. Entonces, enfadada, puso la fotografía del Padre debajo de su colchón. A los pocos meses, fue a San Giovanni Rotondo a confesarse con el Padre. Apenas se arrodilló frente al confesionario, el Padre la miró fijamente y cerró la puertesilla del confesionario con un gran golpe. La señora quedó petrificada pues no esperaba semejante reacción. A los pocos minutos, se abrió nuevamente la puertesilla del confesionario y el Padre le dijo sonriente, No te gustó, ¿verdad? Pues a mí tampoco me gustó que me pusieras debajo del colchón. El zapatazo Una vez un paisano del Padre Pío tenía un fuertísimo dolor de muelas. Como el dolor no lo dejaba tranquilo, su esposa le dijo, ¿Por qué no rezas al Padre Pío para que te quite el dolor de muelas? Mira, aquí está su foto, rézale. El hombre se enojó y gritó, Con el dolor que tengo, ¿quieres que me ponga a rezar? Inmediatamente cogió un zapato y lo lanzó con todas sus fuerzas contra la foto del Padre Pío. Algunos meses más tarde, su esposa lo convenció de irse a confesar con el Padre Pío a San Giovanni Rotondo. Se arrodilló en el confesionario del Padre y luego de decir todos los pecados que se acordaba, el Padre le dijo, ¿Qué más recuerdas? Nada más, contestó el hombre. ¿Nada más? ¿Y qué hay del zapatazo que me diste en plena cara? Estas fueron solo tres de las más bonitas historias del Padre Pío. ¿Quisieras escuchar algunas un poco más oscuras, pero igualmente reflexivas? ¡Háznoslo saber! Por último, para ver si estuviste atento, te haremos una pregunta. ¿Qué le dijo al Padre Pío al hombre que casi se cae de un precipicio? Deja tu respuesta en los comentarios. Nosotros somos Catol y Todo, y eso fue todo por hoy. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.